¿Qué vas a decir? Quiere regresar, comenzar de nuevo ¿Qué vas a decir? Solo es un error Parte de tu juego Debes de entender que no es así de fácil Que tu mentira se me olvide Que llevo cada vez ampliado al corazón Debo confesar que mientras mi alma se perdía Convertí mi noche en día Me olvidaba de tu amor Un beso a medias No me alcanza esta amargura No tengo nada para darte ni pedir Mis ojos tristes ya no miran con ternura Todo al cariño que a tu lado descubrí Un beso a medias no me alcanza esta amargura No tengo nada para darte ni pedir La soledad de mi cansancio tiene cura No me importa si te tuve Fíte tuve o te perdí Música ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a inventar? No te da vergüenza Yo no sé fingir ni mi corazón Tu verdad me cuesta Debes entender que no es así de fácil Que solo verte me sacude Que llevo madrugada reciclando el corazón Debo confesar que mientras mi alma se perdía Convertí mi noche en día Me olvidaba de tu amor Un beso a medias no me alcanza esta amargura No tengo nada para darte ni pedir Mi soledad, mi cansancio tiene cura No me importa si te tuve Si te tuve Te perdí Mi soledad, mi cansancio tiene cura Si te perdí Mi soledad, mi cansancio tiene cura